... Sí, tengo un señor muy amigo mío, me ha obsequiado una casa, la tengo que llevar en estos días para que me facilite la llave para poder ingresar a la propiedad del señor que me presta esa casa para que no quiera que haya más familias numerosas a vivir. Bien, o sea que este amigo vio la nota, me decías vos y a partir de ahí... Y gentes particulares que la han visto por televisión, inclusive cuando estoy descansando ahora hay una pareja, se dio un matrimonio, me han buscado para adjudicarme una pieza con una cama de una plaza para no tener frío durante la madrugada. ¿Es otra gente también que te ofreció? No, 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 esa gente me ofreció para que yo vaya a descansar, no tener frío de este invierno que estamos pasando. ¿Provisoriamente hasta que den la casa? Sí, señor. O sea que ya no estás durmiendo en la terminal. No, señor, estoy hace más o menos 15 días que estoy durmiendo en la propiedad, en Atlántico 6.54. Ah, bueno, o sea que mejoró tu situación. Sí, señor. Sí, señor. ¿Estás contento? Sí, sí, muy satisfecho. Bueno, bueno. ¿Me han dicho que yo era como un periodista? No, a mí me han sacado de sorpresa, yo no sabía nada, él ignoraba las cosas. Vimos ahí, bueno, dijimos vamos a hablar con Domingo, era una historia de vida. Muy agradecido a usted y a sus compañeros que me han hecho unas preguntas que para mí son muy feas, porque no quisiera que un joven con la edad que tengo yo, de 68 años, o tal vez menos, pase una vida tan fea como la he pasado yo. Ah, pero ahora se abrió una esperanza. Sí, vamos a ver, ojalá que sea cierto y que tengamos mucha suerte. Ya no está durmiendo en el terminal, por lo pronto. No, señor, absolutamente para nada. Ya tenés vos después una casita prometida. Sí, señor, una. Y voy a ver, tengo otra entrevista, habría preguntado a un señor Colón, que él tiene una propiedad cerca de la Virgen, sobre Ruta 9. Bueno, bueno, por las dudas, para tener una segunda. Sí, por ahora, muy agradecido por haberme firmado y preguntado qué vida hacía yo en la casa. Gracias por ver el video.